¿Cómo? Tengo Calderón, Chocitán, el que sabe, sabe, ¿qué fue? Saluda pa' todos mis gente allá abajo en el Chocó. Tengo una calentura, que me quema todo el cuerpo. Tengo una rastinita, me está quemando por dentro. Esto es mucha calentura, esto es mucha calentura. Esto es mucha calentura, esto es mucha calentura. Calentura pa' aquí, calentura pa' allá. Calentura pa' aquí, calentura pa' allá. Desde Chocó a Nueva York y se prendió el sabor. Tremendo piquete, un huevo rojo, ok. DJ, champa, eso es lo que hay. Golpe de marimba, eso es lo que hay. Vamos pa' arriba, esto es África y su melanina. Aunque no discrimina mi cultura, vitamina más pesado. Piche de pelo petao. Digan lo que digan, no, no quitan lo de lao. Solo basta de un movimiento, un movimiento. Que tu cuerpo es tu al bailar. Como un chico de farándula. Estrovertido, que es cosa. Y le gusta el party en círculo. Ay, 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 ay. Esto aquí está encendido cuando suena el tambor. Subele el volumen, dale, ponte activo, un excibo. Esto es mucha calentura. Esto es mucha calentura. Esto es mucha calentura. Esto es mucha calentura. Oye, el de la lirica da igual que te saque y no te empuja. El que eres para el bacalao sin duda. Subí como la espuma, represento negrura. Tú mejor que yo, está bueno lo que tú fumas. Oye, oye, me verduga, multiplicaré esto y suma. ¿Y eso qué? Pues encima de las bambúas, todas las muillas. Yo chilling en mi flow, tortuga. Las dejo botando humo que ni fuma. Hijo de Pilar Esteban y yo tortuga. Doctorcito sin licencia, acá en las enfermitas cura. Yo te juro que una vez hice hablar una muda. Dijo negro por tu madre, no más. Parece mentira, pero paso de aventura. Hueco con vacuna. Yo no hablo basura. Las gallinas me las como hasta con plumas. Agua que me quemo, esto es candela pura. Tengo una calentura, que me quema todo el cuerpo. Tengo una rasquinita, me está quemando por dentro. Llegó la que faltaba, la reina del combo. La que saca pelo a todos los calvos. Esa misma, está la que yo te la coloreo. Vámonos por el mambo que yo tengo la sazón. Es que como yo, oye, no nacieron dos. Yo tengo unos zapatos, suben como voladores. Que hasta tienen alas pa' dejar atrás las cuestiones. Repiten como cagos todo lo que ya está hecho. Y no les queda más que robarse los derechos. Les dejo la receta pa' que tengan la nueva vida. A dos tazas de amargura, hecha 30 calenturas. Esta es mucha calentura. Esta es mucha calentura. Calentura del pacífico. Zule Murillo. Yo quitao. Tengo caldeao. Es que sabe, sabe. Calentura pa' aquí. Calentura pa' allá. Calentura del pacífico. Espínganse la pura calentura del pacífico. Calentura pa' allá. Es que sabe, sabe. ¿Cómo? Choco. Vectorín. Despertame. 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 Esto es candela pura. Agua. Agua pa' que la o. Agua pa' que la o. Agua pa' que la o, eh, me. Agua pa' que la o. Calentura del pacífico. Esto es candela pura. Es que calentura del pacífico. Esto es candela pura. Candela pura. Candela pura. Zule Murillo. Choquitao. Que sabe, sabe. Tego Calderón. Giri, Giri. Ey. ¡Gracias!